Yo imagino Si la tecnología, yo imagino a otras personas corriendo hacia otras ciudades para entregar los mensajes o cartas Yo imagino a los mayas y sus minas de color Yo imagino a cómo cultivaban el maíz Yo imagino a las personas utilizando antorchas o quinques para aliviar Yo imagino a las personas yendo a las bibliotecas buscando información en los grandes libros Yo imagino a las personas cocinando romanos Yo imagino a los romanos refrescándose con grandes abanicos Yo imagino a las personas transportándose en carretera Yo imagino a las personas utilizando los controles para la televisión Ahora, las personas cocinan en estufas, en microondas y preparan su café en cafeteras Las personas se transportan en lujosos carros o aviones Nos refrescamos con aire acondicionado Podemos controlar la televisión con la voz o con los dedos Podemos investigar en internet cualquier información sin salir de casa Las tecnologías en el futuro Yo imagino carros voladores Yo imagino un localizador integrado a nuestros cuerpos para mejorar la seguridad Yo imagino poder teletransportarnos para llegar en instantes a otras partes del mundo Yo imagino viajes al espacio accesibles para todo el mundo Yo imagino a los robots cocinando Yo imagino cambiar de ropa con solo presionar un botón Yo imagino que todas las personas aprendan a cuidar nuestro planeta ¡Imaginamos la tecnología!